O sea, Dohne no ve a Spring ya, ¿la tendrá también? Cinco, cinco seconds Oh my god Me ha quedado Farfa, me ha quedado Farfa ¿No es mi amigo? Pero has visto a Farfa ¡Mirnos! ¡No! ¡No! ¡Dejuntos no! ¡No! Farfa, vamos para allá, vamos para allá ¡Vamos, Farfa, 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 Farfa! ¡Ah, no, Spring! ¡Corre, Spring! ¡Corre, Spring! ¡Corre! ¡Lo consiguió, boludo! Estamos, tío ¡Nos van a matar, güey! ¡Nos van a matar, güey! ¡Hala, mierda! ¡No, no tenemos culo! ¿Vale? Creo que Spring lo consiguió en el último momento Y Farfa también Sí, lo consiguió Vale, ¿quién es el otro? ¿Hay otro más ahí? ¿Quién es? Pasaron ¿Yelty? ¿Y quién es el cuarto? Dios mío, qué culo ¿Me falta el cuarto? ¿Quién es el cuarto? No tengo idea, man ¿Capitán Gato? ¿Es el cuarto? ¡No sé! Ok Ah, ahí lo veo ¿Quién es? Capitán Gato, sí El cuarto es Capi ¡Lul! ¡Lul! Pasaron todos los que yo les decía Suerte ¿Quién es los que verdes? ¿No? ¡Lul! 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 Gracias.